Últimas noticias de Estados Unidos de América. Patriotas, juez de Florida prohíbe teléfonos y dispositivos electrónicos en el juzgado durante la lectura de cargos de Trump. Un juez de Florida emitió una orden el lunes por la noche prohibiendo a los periodistas tener teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos dentro del juzgado para la lectura de cargos del expresidente Donald Trump el martes. La jueza principal del distrito sur de Florida, Cecilia Altonaga, ordenó que todos los teléfonos celulares y equipos electrónicos estén prohibidos para los miembros de la prensa dentro del Palacio de Justicia de los Estados Unidos Wilkie de Ferguson, JR, en Miami. Está previsto que Trump sea procesado el martes por 37 cargos en relación con la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre el supuesto mal manejo de documentos clasificados y la supuesta obstrucción de la justicia. La orden de Altonaga establece que el servicio de alguaciles de Estados Unidos inspeccionará todos los equipos electrónicos cuando sean llevados al juzgado el martes para proteger al banco, al bar y al público de cualquier daño. Las sanciones por violar la orden pueden incluir hasta 30 días de cárcel, una multa de 5 mil pesos y barra diagonal o castigo por desacato al tribunal, recordó el juez. Smith argumentó en una acusación de 49 páginas que Trump se llevó intencionalmente material clasificado cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021. El expresidente afirma que es víctima de un golpe político por el caso de los documentos clasificados. Los republicanos reciben un trato muy diferente en el departamento de justicia que los demócratas, dijo Trump en una convención republicana en Columbus, Georgia, durante el fin de semana. Muchos legisladores en el Capitolio y comentaristas políticos han opinado sobre la gravedad de la acusación y lo que podría significar para la campaña presidencial de Trump. En noviembre de 2022, Trump anunció que lanzaría una tercera candidatura presidencial, preparando una posible revancha con el presidente Biden, pero una condena podría alterar sus esperanzas de recuperar la Casa Blanca. ¿Y tú dime qué opinas? Gracias.